bienvenidos a las vocales radio muy buenos días hoy es miércoles 30 de marzo del 2021 con muchísimo gusto los saluda su amigo andrés torres gracias por sintonizar la red de hidalgo radio donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad a través de 11 estaciones gracias a usted que todos los días de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 se pone en contacto con las vocales saludo con mucho afecto a fernando en los controles fernando cómo estás buenos días muy bien y también saludo con muchísimo agrado también y mucho gusto esta mañana a romy osorno cómo está romy buen día cómo estás andrés muy muy buenos días pues aquí muy contenta de estar con ustedes buenos días fer aldo estimada audiencia se nos acabó el mes se acaba se acaba marzo ando falcón ando y su tron muy buenos días qué tal andrés romina fernando buen día es viernes pero es quincena no es viernes es quincena se acaba marzo y bueno pues nuevamente a usted que nos está sintonizando a través de la red de hidalgo radio le agradezco los saludo y le digo que las vocales radio ya están al aire muchas gracias a usted que nos sigue también en facebook live a la gente que está conectándose a nuestra transmisión de facebook live muy buenos días muchas gracias puede seguirnos también en www.vocalesonline.com.mx aldo falcón nuestros correos nuestras vías de contacto así es andrés si gustan ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico lo puede hacer en vocales radio punto online arroba email punto com en twitter nos encuentra como arroba las vocales radio en instagram estamos como vocales guión bajo radio y nuestro número de whatsapp 771 71 108 48 gracias a usted que nos llama también por teléfono si gusta puede hacerlo al 771 71 1 10 69 o al 771 71 1 0 8 48 les recuerdo la página de las vocales la plataforma de noticias de las vocales radio triple w punto vocales online punto com punto mx ahí usted va a poder leer noticias reportajes entrevistas por supuesto va a haber muchos vídeos fotografías ir a colaboraciones de compañeros como ramio sorno como david tenorio por supuesto antares cervantes periódicando ando también muchas muchas y pues noticias sobre este proceso electoral que estamos de esa vez se está desarrollando en este momento a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal aldo falcón también estamos regalando cubrebocas no así es andrés tenón nuestros cubrebocas los únicos y originales del aniversario de vocales radio si gustan uno pueden mandarnos un mensajito escribirnos o poder venir por ellos aquí con gusto lo recibimos muchas gracias cumplimos ocho años con este asunto de las vocales con este programa y por supuesto pues gracias al apoyo de todos ustedes del auditorio como lo sabe todas las mañanas abre esta barra informativa familia sep el programa que dirige daniel sárate ramírez y todo su equipo ellos con toda la información del sector educativo después las vocales con información política y social muy buenos días nuevamente y romio sorno como diariamente lo hacemos estamos en pandemia hay que cuidarse mucho precisamente por eso el tema de los cubrebocas por eso el tema de el constante lavado de manos y nuestra recomendación es que pues no nos cansamos de pedirle al auditorio de hacerle una súplica a todos nuestros radioescuchas rom así es andrés como todos los días hacemos ese atento llamado a toda la estimada audiencia para que por favor se sigan cuidando del del covid diecinueve porque es una situación pues de la cual no terminamos de salir en días pasados comentábamos sobre los bajos indicios de esta enfermedad ya se reportaban tres cuatro casos en las últimas 24 horas sin embargo pues desafortunadamente en las últimas 24 horas falleció una persona y hubo un repunte de ciento treinta y cuatro casos lo cual pues nos confirma lo que hemos venido platicando y lo que hemos venido planteándole a la ciudadanía a través de las vocales radio lo el tema de esta inestabilidad en en la enfermedad del covid diecinueve no ya que es altamente contagiosa y ya que bueno pues en un descuido esto esto puede aumentar esperemos que en los días subsecuentes pues la situación siga a la baja porque pues también ya es un hecho que vamos de salida de esta cuarta ola sin embargo está en nuestras manos no hay en nuestra responsabilidad pues evitar una quinta ola recordemos que vienen días festivos viene semana santa entonces por eso le damos las cifras por eso le ponemos en perspectiva este aumento y esos y estos de repente descensos que existen pues para que se cuide para que se concientice y no baje la guardia también en méxico a nivel federal la secretaría de salud documentó ochenta y cuatro muertes más y dos mil setecientos cincuenta y ocho contagios en las últimas 24 horas lo cual pues es un indicio de que no hay que confiarse en lo más mínimo es muy importante esto que nos comentas rom porque si bien es cierto que hay una desaceleración ya confirmada en el número de casos positivos de COVID en hidalgo y en buena parte del país nos puede sorprender el asunto el tema la la propia pandemia no teníamos reportes los últimos días constantes de muy pocos contagios de cero muertes por COVID pero de repente no de un momento a otro la cifra se incrementa exponencialmente en 24 horas más de 100 contagios cuando habíamos tenido 3 4 5 y no teníamos defunciones de repente bueno se vuelven a dar defunciones dice romina y tiene mucha razón este es un asunto que está en nuestras manos y que nos obliga de verdad a poner atención no bajar la guardia no descuidarnos y menos ahorita que ya vienen las vacaciones Aldo no así es Andrés por favor si va a salir no cuide cargar su cubrebocas guardar la sana distancia y cargar también su gel antibacterial es importante es importante que usted pues observe estas medidas mire se la va a pasar muy bien con su familia va a descansar pero también va a estar tranquilo con la certeza de que pues si usted cuida la sana distancia si usted cuida el evitar los lugares cerrados los lugares que tengan poca ventilación bueno pues será menos menos probable que pueda eh tener algún tipo de contagio de las distintas cepas de las distintas modalidades que tenemos para el COVID no hay catálogo así como puede escoger usted el cubrebocas de su color forma lo que usted guste también el estampado y hay que recordarle a la ciudadanía que aún tenemos treinta municipios en alto riesgo por favor hay que seguir cuidando eso es importante todavía dentro de el pues el mapa de nuestra entidad hay treinta municipios que son catalogados como de alto riesgo de contagio de acuerdo con las autoridades de salud no se confíe si usted le repito va a salir en los próximos días va a ir a visitar a la familia a pies ir a descansar algunos de los lugares tan maravillosos que existen en nuestro estado a veces su cubrebocas como dice ron no y este si no mire allá donde anden los pueblos mágicos en los balnearios en la montaña en la guastérica o si usted va a la sierra alta a la sierra gorda va a encontrar seguramente artesanos siralienses que están también ya pues preparados y se han adaptado o se han adecuado a las circunstancias y tienen una enorme oferta de cubrebocas sobre todo estos son bordados muy bonitos y bueno pues vale la pena también apoyar a los artesanos y usted cuidar su salud muchísimo porque además también además de la parte estética que es muy hermoso muchos se han dado a la tarea también pues de hacerlos seguros no de hacerlos funcionales para que de verdad protejan a la ciudadanía así es que si está en sus manos consuma local consuma artesanías hidalguenses por supuesto bueno y la vacunación y sigue la vacunación no la vacunación continuó la vacunación para personas mayores de dieciocho años en los municipios de huichapan tecozautla exmequilpan juarez hidalgo mezquitlán miscaguara san agustín mezquitlán también tepe huacán de guerrero tlanchinol y agualica huichutla de reyes para que asistan por favor es importante ir a vacunarse por supuesto no deje de verdad no lo echense a corroto acuda a los puestos de vacunación ya sea en su municipio de acuerdo al rango de edad está que por supuesto este programa nacional de vacunación anticovid sigue por todo el país sigue por todo el estado también tenemos más de 50 puestos fijos en la entidad para que aquellas personas que mayores de dieciocho años que todavía no se vacunen o que tengan su esquema incompleto o que no tengan los refuerzos puedan acudir y hacerlo ahí les apliquen ahí el biológico de verdad ya está todo puesto para que estemos vacunados y le vayamos cerrando el paso a los contagios de covid de verdad cuídese todo todo está dispuesto para todo ya nada más para que usted asista ahora sí que no le no le va a agarrar las vacunas finalmente es para el bienestar de usted de su familia y por supuesto de todo de toda la ciudad cuídese mucho bueno rápidamente mensajes y saludos saludos y mensajes muchas gracias todos que se conectan desde muy temprano benigno unión excelente día al equipazo de vocales radio muchas gracias fidel martínez un excelente día para todos muchas gracias bueno también muy buenos días a don alfonso madrigal que ya lo extrañábamos nos está saludando te saluda romy saluda aldo gracias buenos días y fíjese usted que rápidamente le cuento ayer en el congreso del estado pues están trabajando los diputados había varios asuntos en cartera recuerde usted que le han estado metiendo candela a los integrantes de la 65 legislatura al trabajo y están incluso sesionando tres o cuatro veces a la semana trabajaron el lunes trabajaron el martes y ayer la bancada del revolucionario institucional del PRI subió un punto de acuerdo subió un tema a la tribuna donde pues piden no piden que se haga algo que se ponga fin a esta pues enorme propaganda que hay en torno a la revocación de mandato y eventualmente pues la elección al gobernador y se armó se armó en grande no pues obviamente la bancada mayoría de morena dijo a ver a ver a ver espérame tantito este lo vamos a revisar que sí que no y de repente pues dijeron pues no no o sea vamos a verlo y este se suspendió la sesión por falta de por uno es decir se salieron de la sala para que este pues revisaran según lo que ahí se dijo esta iniciativa al final pues no se pudo continuar con la discusión no se pudo llegar a un acuerdo en torno a esta solicitud de esta iniciativa de la bancada del PRI y quedaron que se veían para mañana no nos vemos el jueves ahí lo vemos porque pues los los partidos opositores a morena decían pues es que tenemos que si le las campañas por ejemplo para renovar la gubernatura de hidalgo empiezan el próximo domingo no romy aldo el día 3 y este pues la revocación del mandato ya es el 10 de abril total que pues no no hay tal no pero a ver cuéntame llame luego cómo estuvo el asunto de ayer en el congreso por favor aldo perdón el coordinador del grupo legislativo del PRI el congreso de sal julio valera pérrez presentó a nombre de los grupos legislativos del PRI así como representantes partidistas del PRD uno excepto de diversas autoridades para evitar el uso electoral en programas sociales valera piedras expuso el pleno de hidalgo vive un proceso electoral y se prepara para tener una cita con nuestra democracia el próximo 5 de junio en el cual elegiremos a la próxima gobernadora o gobernador de nuestro estado en este contexto el diputado preista expresó su confianza en que las instituciones electorales habrán de garantizar unas elecciones limpias confiables y transparentes y que serán garantes de una contienda electoral imparcial libre y equitativa valera piedras explicó que nadie puede condicionar los programas sociales al apoyo por un partido en específico pues se considera entre los casos que ameritan de prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales los programas sociales son un derecho constitucional que apoyamos e impulsamos como siempre lo hemos hecho y debemos fortalecer responsablemente precisó valera piedra también coordinador de la bancada del PRI pues aludió no en la ley general de desarrollo social es la ley orgánica de administración pública federal y en la ley de desarrollo social de hidalgo bueno pues se establece que en la publicidad de los programas se debe mencionar que son públicos y ajenos a cualquier partido político aquí así como su prohibición con fines políticos electorales también se consideran como delitos amenazar con suspender los beneficios del programa a quienes sean los beneficiarios ya sea por no participar en eventos proselitistas o por la emisión del sufragio en favor de un candidato o candidato o candidato o partido político con la afinidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier político partido o persona candidato precisó bueno pues se puso bueno pusieron ahí las dos posturas respecto a este asunto por una parte de los los priistas que dicen que se está coaccionando al voto es el resumen de todo esto y por otro lado la bancada de morena que se negó a que se haga este exhorto no porque bueno pues lo que piden la bancada del PRI es que no se use de manera electoral los programas sociales y por lo tanto que se haga un extraño un extraño un extrañamiento ahí por parte de la el congreso del estado hidalgo no creo que vaya a suceder porque la bancada de morena primero es la bancada mayoritaria número dos este pues este asunto ha sido pues el la discusión o el tema medular de las discusiones en los últimos meses entre tiros y trollanos no entre los partidos afines morena y los países partidos afines entre el PRI y sus partidos afines y bueno pues yo creo que va a continuar la discusión van a continuar los puntos de vista enfrentados pero pues no creo que vaya a pasar a otro a otro nivel este asunto así es habrá que ver que que se define ahí en el congreso del estado y pues es parte no no la la contienda electoral está en todos lados no el proceso electoral en nuestra entidad para renovar la gubernatura ya está en todas las trincheras en prácticamente en todas las actividades de nuestra sociedad y bueno pues será precisamente la ciudadanía los mayores de 18 años con credencial para votar quienes podrán definir el rumbo de nuestra entidad el próximo día 5 de junio lo que digan los actores lo que digan las encuestas lo que digan los diferentes partidos políticos lo que digan los diputados pues si podrá ser tendrá cierta diferencia sin tener cierta peso no dentro de pues quizás el ánimo o la opinión pública pero al final la decisión la tienen nada más y nada menos que la ciudadanía todas las razones así que bueno pues a ver a ver qué pasa vamos a estar muy pendientes porque pues seguramente mañana y al no llegar a ningún acuerdo porque casi estoy noventa y la entretenido por decirlo de manera bonita este poner atención en la discusión que se va a llevar a efecto allá en el congreso del estado y bueno pues a ver si no nos dan una función una función así estelar nos dice que si el diputado julio valera ya se le olvidó cuando también el PRI lo ocupaba el programa oportunidades y de adultos mayores para amenazarlos y que votaran por el PRI bueno pues qué bueno que nos llama y qué bueno que nos dice don Eusebio ahí están ahí están las posiciones no así es y bueno pues mañana ya verá ya verá cómo se van a dar los diputados les digo yo yo pienso que no no va a haber tal exhorto no no van a llegar a algún acuerdo y bueno pues así le van a seguir así le van a seguir y yo creo que es lo que vamos a ver pues prácticamente durante toda la campaña no a partir de ya y hasta el día de la elección no posiciones a favor en contra diferentes puntos de vista sobre pues todo lo que acontece en nuestro estado para algunos será pues una circunstancia favorable para otros será desfavorable no todo será de acuerdo al color del cristal con que se me sin duda a ver más mensajes saludos gustavo benítez buen día amigos de vocales radio excelente día gracias herói ángeles saludos a todos excelente día muchas gracias olga islas buen día vocales es un placer escucharlos diariamente muchas gracias que le apartemos un cubrebocas claro que sí con gusto nancy díaz buen día vocales radio no se escucha la radio nos venimos escuchando en el facebook diario desde tecozaucla muchas gracias hasta lo checamos porque nos escucha bueno pues usted lo sabe tenemos algunos problemas con la señal también tenemos algunos problemas con el internet pero mire para que usted no no se complique veanos en triple w punto vocales online punto com punto mx veanos en facebook live también en youtube también ahí estamos todos los días y bueno pues por supuesto en la red y de algo radio ahí donde usted venga circulando seguramente alguna de las 11 estaciones pues tendrá cobertura y podrá usted ponerse en contacto si no mándenos un wax mándenos un wax al número de aldo falcón a nuestro número de whatsapp que tenemos aquí en 771-108-40 no 771-701-108-48 manden a su whatsapp ahí y le vamos a mandar el link del programa para que usted lo pueda tener ahí y escucharlo y verlo a la hora que usted quiera me escribe ya en montaño y me dice buenos días en qué hora yo puedo pasar por el cubrebocas de mi hijo pues ya pásenle hasta que ya te vas mi querido fer hasta las tres podemos dejarle aquí a doña ya en montaño sus cubrebocas le vamos a dejar aquí dos cubrebocas solo venga aquí a la camina del 98.1 aquí en pachuca en el sector primario y pregunte por fer lozano ahí le vamos a dejar sus dos cubrebocas muchísimas gracias vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx les repito es nuestra página oficial ahí nos puede ver seguir y por supuesto todos sus comentarios y todas sus opiniones son bienvenidas regresamos en un momento comunícate con nosotros a los teléfonos 771-71-108-48 y al 771-71-110-69 saludos amiga Romy que dice general que quiere un cubrebocas cubrebocas se los guardamos este me dice nazi díaz y su esposo entiendo a su esposo que los escuchan como el trabajo este le pido una disculpa este pues es cuestión de la señal de radio es cuestión de la señal de radio y este y pues hasta ya hasta ya lo oigo está complicado lo que está en mis manos pues este con muchísimo gusto pero lo de la señal de radio pues ya ve usted seguramente ha escuchado y está enterada de todo lo que está sucediendo y bueno es algo complicado ¿ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión si quieres conocerla entra a ime.mx ¿y quiénes contarán nuestras opiniones? nuestras luces malteres ¿sí? ¿quién me dijo ayer? ¿ustedes estaban hablando de su... ...legalidad y transparencia el ejercicio de la evocación de mandato va y va muy bien este 10 de abril toma tu decisión participa y celebremos nuestra democracia ¡miren! ¡nos unen! terminaste la secundaria y no sabes en dónde estudiar en el Conalip Hidalgo Plantel Pachuca 1 tenemos un lugar para ti prepárate como profesional técnico bachiller con nuestras carreras técnicas en construcción, electromecánica industrial contabilidad y productividad industrial te ofrecemos título y cédula profesional y vinculación con el sector productivo comunícate a nuestra mesa de atención 771-216-6385 ven, saca tu ficha y se parte de la familia con él mira nada más que chulada un cuchillo ceremonial este ¡órale! que increíble, ¿no? sí el mango de jade y la hoja de estudiante ahí me parece dice tweet me ha enviado algo así ajá, es que estoy tratando de subirla de 1295 lo de ahorita ya estamos al aire pero ¿cómo me deja la red? y me salió ese tweet dije, qué bonito ya regresamos está padrísimo está increíble ya está alineado muchas gracias tenemos que ir pronto que el Tihuacán hace desde las obras del país a los clientes no, por favor nos ganamos de su parte muy bien estamos de regreso gracias a todos ustedes les ofrecemos una disculpa nos están llamando y nos dicen que por allá por la zona de Tecosauta no se escucha bien no se recibe bien la señal hemos tenido problemas usted lo sabe con las transmisiones le ofrecemos una disculpa y esperamos poder pues resolver los problemas técnicos que generan estas fallas bueno rápidamente también mensajes y llamadas nos escribe Fausto Javier buen miércoles a Bocale Radio muchas gracias también Nancy Díaz ya con Camino al Trabajo muchas gracias Francisco Javier nos escribe buen día no hay duda lo peor momento de Andrés Manuel el escándalo tras escándalo de corrupción que es manero la casa gris los panistas duro contra la 4T están con todo le redito en este país pues desafortunadamente todo se ha polarizado todo se ha polarizado o estás conmigo o estás contra mí hoy es la política pública y entonces pues esto desde mi perspectiva y usted tendrá una mejor opinión no beneficia a nadie porque al final pues la sociedad el desarrollo de las sociedades no se no radican en una cuestión de estira y afloje o de una negociación que nos lleve a los extremos sino que pues me parece que la el secreto de la convivencia pues es que cada sector cada representación tiene su propio espacio y tiene sus propios contextos y tiene su propia pues este individualidad o sus propias características hablando de conglomerados sociales y pensar pensar solamente en que nosotros podemos imponer nuestras ideas por el puro hecho de que así lo creemos pues es el peor error de todos ¿no? entonces salvo lo que ustedes opinen y lo que ustedes crean me parece que el gran error que hemos cometido como sociedad todos es resumir resumir nuestra existencia resumir nuestra quehacer resumir nuestra labor resumir nuestros pensamientos en solamente dos opciones ¿no? sí o no blanco o negro ¿no? tú o yo este no es así la la propia naturaleza no se creo que es la base de todo esto no no se maneja bajo esos términos ¿no? hay muchos muchos tonos entre el blanco y el negro hay créanmelo muchos 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 tonos a ver qué pasa a ver qué pasa ojalá que esto no continúe todavía como como va porque se ve que la cosa se va a poner muy muy difícil hablando de tonos y de claroscuros en la línea telefónica Adorno Viedo Adorno Viedo ¿cómo estás? muy buenos días el compañero de el titular de la sección periódicando Ando este 30 de marzo muy buenos días Aarón ¿qué tal mi querido Andrés? Romina Aldo hoy los saludo desde la ciudad de los Atlantes con el gusto de siempre saludos hasta Tula qué bueno que estás por allá visitándolos oye Aarón te iba a preguntar desde muy temprano ¿ya compraste tu Lego? ¿ya tienes tu tu set? ¿de plano ya se va a necesitar? la verdad es que yo cuando leí y vi la nota mejor dicho cuando vi la nota en televisión me pareció una chavacanería muy bien planteada y bueno pues al final sí logré caer en las garras del consumismo ¿no? ¿ya lo compraste? no ya lo apartó hice una búsqueda en internet ¿no? en estos mercados de internet a ver si si había ya disponible pero no encontré pero si no jura lo que hubiera pedido tres porque si llego con el mío aquí dos compañeritos me hubieran dicho y el mío no sé si tú tú caíste en las garras también del consumismo ¿no? me encargué pero todavía no llega entonces pero pues mira es parte de la mercadoteca del consumismo como tú bien lo dices ¿no? bueno hablábamos precisamente de eso ¿no? hablábamos de las de los todos los tonos de todos los este modalidades que hay en las formas de ver de concebir y de ver la vida y pues ahí hay una ¿no? ahí hay una más para que a aquellos algunos les molestará lo que hizo ayer la senadora Xochitl Galvez con esta alusión a los problemas y a las controversias que hay con uno de los hijos del presidente ¿no? este sacó un set de estos de cubitos de para armar de una marca muy famosa a nivel mundial haciendo una parodia ¿no? y este presentándola pues como el juguete de moda pero al final pues este para algunos será chistoso para otros será anecdótico y para otros pues es una ofensa ¿no? para otros será un agravio ya les repito cada quien bajo la óptica que desee ver el tema mientras tanto mi querido Arón ¿qué dicen las portadas nacionales hoy 30 de marzo? AMLO desmantelar INE el universal retebrad de Estados Unidos de pruebas de espías rusos exercio que investigan a marinos por el caso Ayotzinapa bileño INE tribunal por voto del pueblo planea el presidente la jornada AMLO por remover el INE y el tribunal electoral del poder judicial de la federación con el voto ciudadano crónica descubren ranas de cristal el economiza mercados respiran y pesos se fortalecen de posible cese al fuego en Ucrania el financiero advierte en expertos inversión privada sin repunte en el decenio el helado de México financian con 644 mil millones de pesos sobran de la cuarta C el sol de México desaparece en 2.753 más en 4 meses y el obraciones López Obrador que el pueblo elija al INE y al poder y al tribunal del poder judicial de la federación pasen las portadas amigos pues ahora sí que la cosa se está poniendo interesante sobre otros temas ¿no? vamos dejando atrás vamos dejando atrás cuestiones como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ¿no? y toda la controversia vamos dejando atrás temas como la matanza que hubo hace un par de días allá en Michoacán también ni qué decir a todo el mundo ya así ya ni quien hable ni quien se acuerde ni quien mencione la guerra entre Ucrania y Rusia triste ya nadie vamos otra cosa mariposa porque pasan los días y hay que seguir con las dinámicas sociales ¿no? así es ahora el tema es la iniciativa la intención de moverle a la constitución Varguitas ¿cómo ves Anón? y que te cae que va a pasar eso pero pues bueno es parte de la propuesta que hace el jefe del ejecutivo federal y esta planeación de remover de cambiar la actualidad tanto el tribunal del poder judicial de la federación como el instituto nacional electoral pues bueno porque a lo mejor de esa manera no le sirve no vamos a llamarlo así con todo respeto pero pues bueno aquí la decisión usted ya la tendría que estar tomando si es que pudiese existir algún otro tipo de consulta como la que está ahí visitando para el próximo 10 el pueblo lo sabe amigo lo que pasa es que no tiene fe no no yo sé es lo que me sobra lo que me falta es ahora sí como dice el refrán y aquí la máxima de las vocales radio pues el problema es que cumplir es lo que adelgaza si se cumpliera la mitad de las promesas que yo he escuchado y a lo largo de 8 años le hemos dado a conocer aquí a través de los micrófonos de las vocales no hombre pues estaríamos que en Holanda en Noruega no este todos los días hablamos de promesas 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 y ahí de repente le decimos pues donde quedó aquello y donde quedó aquello y donde quedó aquello pero bueno pues es que las susceptibilidades están a flor de piel en ese sentido y pues bueno entonces pues seguimos haciendo el caldo amigo a mí me parece que ese asunto va igual a generar una enorme controversia va es parte de este programa de este pues sí porque ya es un programa ¿no? ya es todo un seguimiento que se le ha dado durante mucho mucho tiempo a la confrontación directa de los ataques bien este dirigidos desde el gobierno federal ante el instituto nacional electoral simple y llanamente no los quieren ¿no? no quieren árbitro electoral o sea quieren de plano que desaparezca esto está pues establecido en la constitución este salen ahora con esta propuesta de que debe ser el pueblo quien los elija ¿no? este pues antes no dijo que en una tómbola ¿no? porque pues también es muy al estilo de es muy característico ¿no? que los candidatos recuerdas muchos candidatos salían por tómbola y es que a ver ronco y es que si a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal los elige el voto popular ¿quién va a ser el árbitro de esas elecciones? no pues primero ¿cuáles son los requisitos? ¿no? porque si va a ser el voto popular pues igual ya no se necesita ni tener primaria terminada ¿no? porque pues si ya es así a ver quién les cae bien para ser presidente magistrado pues igual ¿y para qué quieres que haya estudiado? ¿para qué quieres que tenga este mínimos conocimientos de derecho o mínimos conocimientos de leyes electorales o mínimos conocimientos de aritmética o de gramática ¿no? ¿no? y por cierto que te gané una apuesta mi querido Aarón no te dije ayer que iban a salir con el recurso común de que los medios tienen la culpa ah bueno amigo es que también ya estabas muy adelantado ya la tenías más que asegurada si 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 verdad estaban los dados cargados si reconozco que era era fácil hacer la predicción porque pues siempre nos echan la culpa nosotros ya es parte de la semana que se vive dependiendo del ánimo con que no 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 se nos pueda encontrar en el poder pues bueno es como que nos puedan estar sacando los temas y les pueda estar sirviendo ¿no? por un lado se puede ir sobre los televisos por otro lado se puede decir que no si no hay cuerpos no hay este no hay nada que perseguir cuando necesitarlos pues vamos a a decir que nos estorban las instituciones ¿no? pues es que te repito me parece que se ha caído en el error de de pues polarizar todo y simplemente reducirlo a así o no estás conmigo o estás contra mí se hablaba ¿no? de que es que los medios de comunicación atacan al presidente y bueno pues hay una enorme polémica respecto a esto ¿no? eh si hablar de millones de muertos por la pandemia en los últimos dos años en México lo que nos ubica como el cuarto país en el mundo donde más afectó este problema y que está confirmado de que fue el mal manejo que se hizo desde el principio recuerda aquella frase de como anillo al dedo ¿no? pues si eso es hablar mal pues me parece que es una perspectiva desde mi punto de vista equivocada pero bueno también quien diga que los medios de comunicación atacamos tendrá por supuesto toda todo el derecho y su opinión es legítima si los medios de comunicación decimos por ejemplo que este vamos en el cuarto año de gobierno federal y no hay crecimiento económico y que cada semana se gastan miles de millones de pesos en subsidiar las gasolinas y que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles sin duda es una gran obra y que sin duda en unos 30 años pues estará operando al nivel y a las capacidades para las cuales fue planeado bueno si les molesta pues esa es la perspectiva el asunto es que no está terminado ¿no? el asunto es que no hay de acceso el asunto es que todavía viene una enorme polémica porque tienen que destruir tienen que derribar decenas de viviendas que están alrededor ¿no? y que el día de la inauguración pues nadie se acordó de ellas pero ahorita que ya pasó la inauguración pues ahora hay que sacar a esa gente de sus casas y tirar las viviendas ¿por qué? porque tienen que construir más accesos este para de verdad este hacer funcional el esta obra si se habla del Tren Maya bueno una enorme polémica ¿no? si se habla de por ejemplo ¿no? la de ayer y que también vienen todos los diarios el día de hoy cuando el jefe del ejecutivo pues tuitea tuitea una resolución pues legal oficial ¿no? porque argumenta pues para que no metan al bote a la pobrecita de Jessy y a Jesús es una situación que desde cualquier punto de vista será polémica pero pues son asuntos que como estamos diciendo ¿no? pues juegas juegas obrado ¿no? no es lo mismo no es lo mismo este saber este pues tener información de privilegio y y publicarla para hacerla usarla a tu favor que pues estar esperando a a que se cumplan los tiempos porque si no te puedes hacer acreedor a una a una sanción pues cuando pasan estas cosas se dices pues así que chiste ¿no? está complicado Aarón ¿tú cómo lo ves? y una declaración que ayer lejos de causar preocupación seria de ocupación para todo para todo el poder es la declaración que hace Marcelo Ebrard ¿no? que prácticamente él hace cosquillas ahí a Estados Unidos y le dice andas diciendo que hay espías rusas en México ahora me lo compruebas yo diría que mejor ni lo acaricen si yo pienso te digo amigo yo pienso que es otro intento de cortina de humo ¿no? es de esas de que de esos de intentos que hay alrededor para que a ver a ver a ver no le hagan caso miren acá está más interesante ¿no? no no ni porque pues me parece que las declaraciones que hicieron ayer desde lo más alto del gobierno de México si tienen una una repercusión legal ¿eh? o sea no nada más es este subir tweets y decir ¡ay! lo hice para que no hubiera oye estás obstaculizando la acción de la justicia ¿no? deliberadamente además lo dices entonces bueno pues yo creo que por eso antes no salió a decirte claro la guerra a Marte ¿no? porque pues hay que voltear la atención pública para otro lado allá arriba amigos déjalo no hay necesidad para que buscamos más bueno pues eso es lo que hay que ver eso es lo que tenemos que chutarnos todos los días y bueno pues ojalá que con el tiempo no estas risas y esta situación que pues yo quisiera que se quedara solamente en anécdotas que se quedaran solamente en comentarios que pudieran a mucha gente molestar pero al fin nada más comentarios pues no pasé de ahí no pasé de ahí y en un tiempo y en unos meses o en unos años pues estemos repasando y diciendo bueno pero porque no hicimos nada bueno pero pues si estaba tan claro y bueno si tantas cosas ojalá que me equivoque la boca se me haga chicharrón mi querido Aarón la realidad que vivimos día al día un día estamos hablando de una biblioteca de más de 20 personas vamos reclamando que nos comprueba el Estado Exactamente con el país en una energía tremenda ayer por ejemplo varios gobernadores visitaron el Palacio Nacional en la Ciudad de México fueron a ver el gobernador de Jalisco estuvieron ahí para pedirle para en el tema del abasto de agua que hoy es una crisis terrible en esas entidades y bueno pues de eso no se habla de eso no no trasciende trascienden cuestiones yo te diría de menos fondo de menos fuelle también cosas importantes que afectan a millones de mexicanos como es la escasez de agua pues es producto ahí de comentario y todo pero lo cierto es que viene una crisis y cada día va a ser peor cada día va a ser peor en fin Aron Oviedo periódico ¿cuándo ando? ¿cuándo ando? Ando Romina fíjate cuándo muy buenos días gracias buen día gracias a todos ustedes que nos escriben y ¿qué le parece si mejor vamos al corte? porque creo que ya nos pasamos un poquito y regresamos en un momento para seguir saludando a nuestro auditorio www.vocalesonline.com.mx es nuestra página volvemos visita nuestra página www.vocalesonline.com.mx alguien nos está pidiendo la fecha de cumpleaños de Leonardo ya le mandé un mensaje pero no 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 me ha contestado Blanca Estela Rivera nos dice que es compañera de la CED y que si podrías saber la fecha de cumpleaños de Leonardo Herrera es para actualización de su directorio 98.1 S&M lo busqué en Twitter pero ¿qué creen? no tengo datos o está fallando ¿otro vez? o está fallando mi CED no sé saludos a tu lancingo saludos a tu lancingo que nos escuchan todos los días muchas gracias buen día el equipazo de Vocales Radio muchas gracias Josué Ortiz Vázquez escribe en tu idioma natal este rom saludos al equipo al equipo al equipo al equipo al equipo al equipo tenemos un lugar para ti buenos días Vocales Andrés Rumi excelente miércoles Luis Golespino don Pedro Estrada autista gracias te ofrecemos título y cédula profesional y vinculación con el sector productivo comunícate a nuestra mesa de atención 771 yo le agradezco don Pedro pero pues más que reflexiones es un lamento estamos 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 de verdad en una posición muy 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 es un muy complicado Vamos a insistirle un poco por lo del agua Porque eso está complicado Está complicado Acción Nacional representa a los buenos y dalientes A quienes despiertan todos los días Para trabajar y salir adelante A las familias y sus valores A los artesanos y los campesinos A los indígenas que han dado historia a nuestro estado A los jóvenes que luchan por un mejor futuro Y a las mujeres valientes que muestran la diferencia Acción Nacional es un movimiento para quienes creen en el poder del bien para todos Un movimiento que construye la tierra 5 de abril El año de El año de Uy perdón Y el mío el 2 de agosto Perdón Yo vi el mayo ¿no? Y cantores torres el 5 de mayo Prepárate como profesional técnico bachiller con nuestras carreras técnicas El 1 de julio tuyo Aldo Así es ¿Por qué? ¿Por julio? No, por marido Por marido No, por marido Y Aldo Y Leo ¿Qué dijimos? El 5 de abril Para Quiero tener Que lo felicitamos En el día Estamos en red Que quería que fueramos Por ahí Sí, pobrecito Sí, yo ya estaba en tasquillo Cuando Gracias Estamos de vuelta en las vocales A usted que nos acaba de sintonizar a través de la red de Hidalgo Radio Le agradezco muchísimo Muy buenos días Mire, estamos 11 estaciones enlazadas Desde muy temprano Primero con información educativa Luego con información política Toda la entidad Un saludo también a quienes nos siguen en Facebook Live Estamos también ahí Y en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram En Twitter Por supuesto en Facebook También en nuestra plataforma Que es nuestra página www.vocalesonline.com.mx En YouTube Bueno, pues no hay pretextos Si usted quiere opinar Si usted nos quiere dar algún Recomendar algún tema Si usted nos quiere Pues decir cualquier cosa De verdad Muchísimas gracias Todos los llamados Todos los mensajes Los leemos Los contestamos Por supuesto que sí Por supuesto Que en este sentido Aldo Falcón Corca Cosa nos escribe Tiene razón el señor del tesontle Amlo y los morelianas No utiliza los programas sociales Pues ya los desaparecieron Tampoco hablan de la seguridad Porque no hay en México Y la economía menos Pues cada día está más caro La gasolina está más cara Y no es lo mismo ser borracho Que cantinero Excelente día Mínimo Ya quedan solamente dos años Bueno pues Diferentes opiniones Todas son legítimas Todas son muy respetables Y por supuesto que Les agradecemos Que estén pendientes Y que Bueno pues participen En este programa Les repito El eslogan De las vocales radio Es que el periodismo No es una ciencia exacta ¿Por qué? Porque el periodismo Es una actividad humana Y cada persona Desde sus contextos Desde su educación Desde su formación Su crianza Su Incluso El lugar donde vive El lugar donde nació El lugar donde trabaja La actividad a la que se dedique Pues por supuesto Tiene Tiene Influencia en su Opinión ¿No? Así es Eso forma Eso genera Su perspectiva Su visión del mundo Y por supuesto La opinión Que ve Lo que sucede Tiene ¿Qué más salió Falcón? Saludos y mensajes Ahora mataré También muchas gracias Fernando Hidalgo José Ortiz David Ortiz Jonathan Quijano Yadira Rosas Gode Muchas gracias Juan Carlos Cruz Erika Caramelo J.R. Mariano Mirna Molina Olga Islas Yanet Montaño Heroy Ángeles Muchas gracias Por estar conectados Miren mi amigo Eric Está allá en Ontario Allá en Ontario Canadá Todavía tienen un chorro De frío por allá Todavía se Bueno aquí también No cantamos más La ranchera Desde que amanecemos Con heladas Pero Él está allá en Ontario Muy muy al norte De este continente Y nos está sintonizando A través de Facebook Live Lo saludo como siempre Gracias Eric Muy buenos días Cuídate mucho También nos está saludando Paola Oviedo Gracias a Jesús Gutiérrez Gracias también A Karina Jiménez Fidel Martínez Silva Jesús Arredondo Jesús Arredondo También me escribe Laila Torres Gracias Muy buenos días A Don Roberto Pérez Serrano También También Benigno León Benigno León también A ver Elías Zafarro También muchas gracias Dice Buenos días No quiero que lea mi comentario Bueno pues entonces ahorita Lo leo Y este Lo comentamos Gracias Bueno Ahora rápidamente Con este asunto del agua La cuestión está complicadísima Prácticamente En dos terceras partes del país Hay sequía En dos terceras partes Algunos diarios nacionales Hoy hablan del 70% Del país Que se encuentra Por supuesto Las políticas que se han aplicado A lo largo del tiempo Para Pues atender el tema Del abasto de agua En toda la entidad Es un asunto Multifactorial Es un asunto Muy complicado Por supuesto Reconocía Romy Lo platicábamos ayer Se reconoce Que hubo omisiones ¿No? Que al final El problema La acción de la autoridad Ya sea por omisión Por desconocimiento O porque no quisieron Hacer nada Porque políticamente No era rentable Veía usted a saber ¿Por qué? Y por la falta de recursos Es una constante Esa es una constante Pero bueno También hay que reconocer Que es un abastecen De agua Esta zona metropolitana Pues han ido agotando Han ido Pues por supuesto Mermándose Con el paso De las décadas Y pues hoy resulta Mucho más complicado La extracción Del líquido Primero Por la profundidad En que ahora Se encuentra el agua ¿No? El manto de agua No sé si lo correctamente La palabra correcta Sea la beta de agua O el manto acuífero O el manto acuífero Como usted le quiera llamarlo ¿Qué significa esto? Por ejemplo Los pozos que se perforan En busca precisamente de agua Para abastecer las diferentes zonas Habitacionales Tienen por supuesto Ciertos Pues indicaciones técnicas O ciertos Claro Especificaciones técnicas Si usted Quiere extraer agua De una profundidad Por ejemplo De 250 O más metros Por ejemplo A 300 metros Pues la simple y llanamente La bomba ¿No? Que es el aparato El mecanismo Que va a hacer La succión del agua Para extraerla a la superficie Pues debe de ser De una capacidad Mucho mayor Muy grande ¿Qué significa esto? Mayor consumo de energía Y entonces La gente dice Es que sube el agua Sí, pero se está gastando Muchísimo energía Para subir esa agua Ni qué decirle Del trabajo Y de ingeniería Que tiene que realizarse Para primero Los lugares Donde hay agua Pues la tierra Tiene la misma consistencia Entonces algunos pozos Hay que revestirlos De verdad Pues este prácticamente Con metales Muy muy fuertes Con unos tubos Que tienen Se les llama ATM El grueso del tubo Que es este De verdad importante Porque Pues usted en la superficie No lo ve Pero imagínese A 200 metros Del movimiento de la tierra Aplasta los tubos Claro ¿No? Y entonces usted perforó Metió el tubito Y la tierra Lo aplastó Y lo sacó Usted como si fuera Un palillo Así hecho pedazos Entonces hay que revestir El pozo Y después meter El mecanismo Que va a succionar El agua Es una tarea Titánica Es algo Complicado Técnicamente Y también Entre muchas Otra Un tema Un tema muy Muy demoledor Que daba el director Es la sobrepoblación Él nos ponía El ejemplo De que hace Muchos años Hace muchos años Los pozos Se perforaban A 250 metros Ahora es A 500 metros ¿No? Y esto debido A la sobrepoblación Que ya existe En la zona Metropolitana De Pachuca ¿No? Además de que En este momento Hablando De época De meses Pues De temporada Es la temporada Donde más se consume Agua En todo el año ¿No? De ahí el tandeo De ahí Pues la escasez En muchas zonas Pero como también Él lo decía Bueno al final También no es culpa De la gente ¿No? Entonces la molestia De la gente Y los reclamos De la gente Pues también Es algo Digamos No justo Pero sí Se me fue la palabra Como válido ¿No? Están en su derecho Sin embargo Pues es un tema Que sí debe de atenderse De raíz Es una Una de las muchas aristas Ron Tienes toda la razón Si lo vemos Desde otra perspectiva Bueno Desde hace mucho tiempo Sabemos que Solamente por Este Del mato De acuífero Cauticlán Pachuca A Hidalgo Solamente le toca El 10% De extracción ¿No? Eso lo sabemos Como lo dijeron ayer Desde hace 50 Desde los años 70 Y la pregunta Que yo me hago Si sabíamos exactamente Cuánta agua Podríamos extraer Y cuánta agua No Si sabemos De un fraccionamiento ¿No? Donde pues claro Hay una demanda Poblacional importante A sabiendas Que será imposible Abastecerlo Que tenga agua ¿No? Así Entonces bueno Tendrá que haber también Una Una concordancia En ese sentido ¿No? Este Las presidencias Que son las que Autoricen estos Usos De suelo Estas construcciones Pues tendrán que tener Ahí también Este Pues por lo menos Cierto sentido ¿No? De hasta dónde Donde se puede Y hasta dónde No se puede Porque pues Luego el asunto Es que no hay Suficiente agua Es que son Muchas casas La visión de Oigan Se necesitará Habrá Servicios básicos Hasta la fecha ¿No? Hay cuantos Fraccionamientos Se han construido Han terminado Y no están Recepcionados Esa es la palabra Por No existe La palabra Pero así la usan ¿No? Los ayuntamientos No los han recibido Pues oficialmente Porque Pues no tienen El equipamiento Necesario ¿No? No tienen Drenajes O no tienen La instalación Correcta Para introducir El agua O el Servicio De energía eléctrica ¿No? Pero se hace Y las casas Se venden Entonces Bueno Pues eso es Un asunto De resello Multifactorial Hay muchas Muchas Vertientes El asunto Es que Hoy Hay una crisis Con el abasto De agua Y entonces Si pues estamos Tratando Como dice También el refrán A las 9.30 Y a las 15 Ahora será Enría Soledad Para que estén Al pendiente Michelle Zambrano Nos dice Hola buen día Cómo hacer Para que nuestra escuela Que es nueva De nueva creación Andalucía Olmos Pongan intendente Nos cuelan a mi parecer Mucho Por pagarle a una persona No hay vigilancia En Bici Ni patrullas Y muchos asuntos De dinero No me quedan Claro Ahora nos dice Las cosas Pero bueno Aldo Falcón También más mensajes Saludos Para Erick Nava Y Elias Corona Muchas gracias Que están al pendiente Muchas gracias A toda la gente Que nos está escribiendo Romy Pues ahora si Vámonos Vámonos Nos escuchamos El día de mañana A partir de las 7.30 am Tengan un excelente día Cuídense mucho Cuide a su familia Recuerde que en esta temporada Es no solamente Los temas del COVID Son los temas De las aglomeraciones Son los temas De las enfermedades También Del calor Los alimentos Cuide mucho el agua Viene el tan afamado Sábado de Gloria Por favor Por favor Sea respetado Oiga Y ya por último Lo dejamos hasta el último Porque la verdad Es que no hay mayores datos Iniciará su campaña El próximo domingo Allá en Huacutla En la plaza de En la plaza de